y vamos a ir de una vez con el segundo tema. Boca de Piano dice que el público de los urbanos es delincuente, que es tiguerón, que es vayno. ¿Qué pasa? Yo sigo pensando que es algo contra los urbanos, eh. Es contra los urbanos. Yo me he dado cuenta que todo, yo una vez lo dije a Neto, que una vez quiso sumar a una obra, que yo le dije a Neto, ten cuidado. Aquí tienen un problema, y lo digo claro. Cada vez que alguien de barrio se supera y llega a una posición buena, la sociedad está esperando que esa persona cometa un error para crucificarlo. Porque la sociedad tiene ese malvado problema. Desde que una gente de un barrio le va bien en algo y en sus capacidades y progresa y todo eso, y en los urbanos pasa siempre eso, están esperando para crucificarlo. Por eso que boca del piano, después que llegan al elitismo, porque ese es el problema. Pómalo aquí. ¿Se puede poner este video? Sí, dale. Acércate aquí, ven. Espérate que el internet mío, pues más que... es increíble. Tengo un video de ese caballero aquí. Y cómo, si no se quiere producir. Espérate. Venga, venga, venga. Ven aquí. Miren como la mía. Tómalo ahí que baile. ¿Dónde hay otro niño que baile? Otro chuchu que baile. ¿Dónde está? Venga. Ay, ay, ay. Miren como la mía. Tómalo ahí que baile. Viene. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Bócalo de piano. Bócalo de piano. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Bócalo de piano. Bócalo de piano. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Bócalo de piano. Bócalo de piano. Ratón de alcantarilla. ¿Cuál es la mía? Debo que piano fue automata. Basura. Que eso es lo que tú eres. hablando de otro artista que te ha dado la mano a ti sinvergüenza y ese video vamos a darle ese video ahora tú estás subiendo una niña, una tarima y ahora entonces con Miguel, además tú quieres venir a cabal y su doblebo y su doblebo y su doblebo sinvergüenza ¿sabes quién es el doblebo? ¿cuál es? el otro hermano sin suerte dos locos dos ratas, dos basuras que son Fautomata bueno ahí, entonces vamos a atacar a ese video ¿quién está bailando ahí? dime, ¿quién está bailando ahí? ¿qué ustedes vieron ahí que están bailando? una niña dando golpe de cintura que ella subió a un sitio público Fautomata hay boca de piano el que quiere sonido, vamos a coger sonido que tú lo vas a tener sonido ahora mírenlo ahí ¿no es ese el problema Miguel? no, porque el problema de entonces hija de ese Fautomata con todo lo Ivano una basura con todo lo Ivano en vez de sentirse orgulloso Fautomata tiene que me dice hablar de cualquier gente aquí mira, mira, mira criticando el Alfa loco viejo criticando el Alfa solo que es un loco viejo eso oye, a mí lo que me dio risa fue la crítica que le hizo el Alfa porque miren si por ejemplo el Alfa graba con Nas y hace una canción movible yo voy a decir bueno, Nas en inglés hace música ideológica filosófica si el Alfa tiene una canción disparatosa de bailar y mover ya tú sabes es un disparate que el Alfa haga eso pero con Taiga todas las canciones de Taiga Fautomata para que tú sepas todas las canciones de Taiga son hablando de la parte íntima de la mujer en inglés lo que pasa es que en inglés lo que pasa es que ustedes solo aplauden a la gente que lo hacen en inglés pero el que lo hace en español no está mal entonces Fautomata tienes que documentarte Taiga cuando tú criticaste al Alfa mira que esa canción debe tener mejor calidad que esto porque es mundial porque en inglés es mi amor tú no sabías que Taiga lo que canta es eso Peor Taiga canta peor que el Alfa óyeme en inglés Taiga canta peor que el Alfa entonces Fautomata se le ha cogido con los urbanos porque es la única manera de tener de llamar la atención y tener protagonismo en los medios porque si ella habla de un por ejemplo como se llama el merenguero ven Isabel que ya falleció nadie le va a hacer caso a lo buena Buenas ¿Cómo estás Génesis? Ariel Polanco de este lado Ariel hermano ¿Cómo tú estás? Saludos Ariel Polanco Neto Flow ¿Por qué Neto Flow no quiere saludar a este tipo que es el primer vaina? Hoy no me ha saludado todavía hay líder Dímelo Ariel ¿Cómo tú estás? Todo bien déjame espérate porque hay como un No, no salúdame primero Ariel para la gente no me está criticando Si no va a este tipo al tipo que está al lado tuyo espérate que deje su su vaina no, mira una de las personas que veo con más entusiasmo en cuanto a a esto de la animación y que más más me respeta se llama Néstor Flow Sí Es más Es un placer Olvídate La realidad Olvídate Olvídate de eso porque Gracias Se comienza primero por el respeto después tú te ganas el trofeo Claro Así es Y una de las personas más respetuosas que he conocido es Néstor Flow Gracias hermano Sabe que soy recíproco Mira en cuanto a a este tema tan candente este tema tan sonoro se olvidó todo se olvidó el tema del panadero se olvidó la tiradera del lápiz y de Mozart y solamente se habla del apresamiento de Don Miguel Entonces Entonces mi punto de vista es que yo a mí me encanta la radio y tú lo sabes yo nací bueno yo comencé menor de edad haciendo radio en Digital 94 con el Néstor Grullón con un programa que se llamaba Sandungueo eso fue histórico aquí en San Francisco de Macono Claro yo me acuerdo pero me ha tocado trabajar con personas que respetan la radio en muchas ocasiones cosas que estaban descompuestas allá no se pasaba un tema sin censurar y si se notaba que no se podía tirar al aire porque uno no era colaborador o apoyaba cosas que inducían a lo negativo a la delincuencia al morbo y cosas así pues se suspendían hay problemas que están en otro lado cuando tú tomas una iniciativa con artista como artista ¿me entiendes? Claro tú tienes que llevar al público a quizás algo que le está gustando en el momento y por eso no dejamos llevar tanto en este caso Miguel Ángel Valerio Lebrón comenzó con una iniciativa de carne que por su plataforma se hizo tan exitosa ¿verdad que sí? Claro claro pero aparte de todo de la carne y todo eso y el challenge que incluso él no tomó la iniciativa de decirle a la niña que hiciera ese video sino quien cuando la cuando se comenzó el challenge cuando inició el challenge fue el padre de la niña la china me parece que le dice a Miguel mira mi hija que bailó esto que se yo cuanto no la vi en ningún momento de forma morbosa ni ni eso lo que dice el abogado toda la intención y óyeme y apoyo a Néstor que ahorita hizo un comentario ahorita hizo un comentario las cosas que pasan específicamente con los urbanos son más son como más asequibles porque son los que tienen más contacto con la sociedad con el pueblo me entiendes claro porque tienen más contacto a la sociedad lamentablemente la música urbana es una realidad pero no una realidad de dos días porque yo te voy a hacer una pregunta que tiempo tiene la cola de motora uff eso fue en el 2013 2014 el 2003 2014 pero no no digo no digo que o sea no digo que más de 16 años no digo que que es una imitación o que tenga que ver algo con la gasolina pero iban en el mismo carril me entiendes y fue un éxito sí fue un éxito o sea una vaina increíble o sea la cola de motora es un himno nacional aquí donde quiera claro me entiendes entonces hay factores que no están ahí yo venía ahorita en un vehículo y yo escuché cosas peores o solamente mostrando una imagen quizás por una persona que no tenga una orientación que fue lo que dijo Néstor Frodo ahorita no y a veces somos medio oye María a veces somos como hipócritas eso tiene que depender eso tiene que depender del artista que como prioridad se oriente antes de hasta de mover un un lapicero tiene que orientarse legalmente y por eso está pasando porque mira hay cosas que la gente no la hace malintencionadamente pero el público lo asume pero también te causa una controversia y un morbo porque quizás en ese momento hay que tener un tema fuerte para tapar otro que están peores pero también pero también también la la educación la educación no solamente está en tu decir no yo soy serio espérate yo tengo un anillo yo soy ingeniero espérate yo me grabé esto mentira la educación está en respetar y no hacer leña del árbol caído ¿me entiendes? no decir no ahora le van a quitar muchísimo cuarto no que se yo cuanto vámonos a la lógica porque conscientemente el que conoce a a Miguel Ángel sabe que no no lo hizo con ninguna intención de 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 crear alguna provocación negativa claro claro pero ese es el tema del momento y para mí en conclusión en esta intervención que tengo en la plataforma los osobrosos hay cosas que están peores y no hablo de los políticos porque todo el mundo dice y los políticos ladrones y los políticos ladrones no, no ese no es mi ámbito yo nunca he sido yo no soy el comunicador de panel yo no quizá me haya sido un día pero ese no es mi terreno mi terreno es lo popular mi terreno es lo popular y dentro de lo popular por ahí no es que comience el asunto y dentro de dentro de dentro de ese público por ahí no es que comienza el asunto ¿me entiendes? claro claro por ahí no es que comience el asunto así que muchísimas gracias gracias Ariel por la intervención por esa intervención Ariel gracias por la oportunidad tú sabes Ariel que este programa es tuyo y que felicidades a ti y a nuestro amigo Nacho por ese encuentro que ustedes tienen con los popis en su programa eso fue eso fue una creación de de Manimedia no Manimedia nuestro hermano si si no claro y también nativo un talento nativo de Telenor como soy yo como todo el mira el que dice que salió de San Francisco de Macorís y no pasó por Telenor por Radio Merengue y por Ibis Radio no es comunicador no no es de la escuela estas son las escuelas si si de proyección ahora actualmente de proyección internacional así es así es gracias Ariel me cuida Ariel ok un abrazo igual hermano pues bien entonces eso que dice Ariel siempre atacan porque a lo urbano la parte del pueblo lo que está conectado con la con la juventud entonces Fautomata yo puedo respetar tu opinión porque cada quien tiene una opinión y yo tengo que respetarla lo que yo no estoy de acuerdo que tú quieras vincular a los urbanos con lo malo con lo ilícito con lo con la droga con la delincuencia porque no es así eso no es así eso eso no es verdad señores eso no es verdad miren hay gente que tienen esto tan encerrado miren que hay personas que por el éxito del alfa juran y perjuran que el alfa está lavando dinero porque ellos ven que el alfa compra prendas compra lo que sea dicen que no que eso no puede ser de la música que no puede ser de la música que el dinero del alfa es lavando dinero que si don miguelo se compra la range rubber de este año o un poche o el alfa compra el roll roll o compra esto no eso es de lavar dinero no es posible que nadie diga no 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 ningún urbano porque cuando los maringueros compraban su avión y su vaina no eso sí eso sí cuando compraban eso no no ahí no había lavado ahí el merengue dejaba y la gente si supiera la gente que hoy la música deja ocho veces más de lo que dejaba hace veinte años atrás si la gente supiera la música hoy mismo deja veinte veces más de lo que dejaba veinte años veinte años atrás la música ahora mismo la música la música en general lo que hay ahora lo que pasa es que no todo el mundo está conecta para poder generar ese dinero no que todo el mundo puede ser el alfa de 14 millones de views o veinte millones de views en veinticuatro horas eso no lo van a poder hacer como Singapur que tiene cien millones de views ¿me entiende? ni la canción de Don Miguel que tiene muchos millones de views entonces siempre hay un cuestionamiento de la sociedad a los urbanos siempre siempre habrá eso siempre lo más bajo lo más malo todo lo negativo es de los urbanos lamentablemente lamentablemente eso es lo que tenemos que vivir sabiendo que hay unos urbanos también que se salen de contexto pero los urbanos han sabido salir de abajo de la tierra como dice para poder ser alguien en la vida y darnos lo que a muchos nos gusta así es y también Neto próximamente ¿sabe quién le va a caer atrás a Don Miguel? bien la Mami Jordan ah no es una vaca nada en este país la Mami Jordan señores ha hecho unos videos unos videos un poquito fuertes fuera de tono con sus hijos pero así como decimos si tú estás en tu ambiente familiar y no hiciste esto sabes ahora parece ser que la gente ha criticado muchísimo eso de la Mami Jordan así que la Mami Jordan es posible que le siga el camino a nuestro amigo Don Miguel hace rato que pudiera eso nada aquí termino el programa nos vemos vamos a dejarlo con videos musicales y esperemos que este problema se resuelva lo más antes posible pero que si van a pasar eso con Don Miguel yo quiero también que te exprese a Sandra por lo que le hizo a Nabil que esté preso la esposa de Julio Clemente que le hizo de todo que esté preso también todas las personas que han cometido su falta ¿me entiendes? como el tipo que se entregó el lunes así como pasó lo de Don Miguel yo también quiero que se accione con lo de Sandra y Nabil con lo de Julio Clemente y la esposa y más casos que han pasado que se han quedado como que no